Indignación ocasionó en el comercio local las nuevas acciones que se implementarán en la fase 2 del programa Paso a Paso y que informó el Ministerio de Salud, las que se prolongarán al menos durante todo el mes de marzo debido al aumento de casos de COVID-19. En concreto, se suspenden todos los eventos con público en fase 2. Además, se prohíbe el funcionamiento de los gimnasios y casinos y el aforo de eventos familiares es de 5 personas, es decir, que si en una casa viven 5 personas, no se pueden invitar a más personas. El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Turismo, Rodrigo Ibáñez, expresó su malestar con esta determinación que solo profundizará la crisis económica del sector. El inicio de la cuarentena en la Comuna y la modificación del toque de queda, el inicio del toque de queda en este periodo, viene sin duda a agudizar más la situación en la cual nos encontramos. Lamentablemente son los comerciantes y especialmente el sector gastronómico y turístico quien más sufre en este momento o con estas medidas. Son los comerciantes en general los que están pagando hoy día las consecuencias, los que están pagando hoy día las consecuencias de una medida como la cuarentena. Sabemos que la cuarentena hoy día no está dando resultados, sino va acompañada de algunas otras medidas que ayuden a solventar el costo que significa una medida como esta. Agregó que el gobierno no ha comprendido que acciones como las que se comenzarán a aplicar desde mañana en todo el país, como es el cierre de todo tipo de comercio las 20 horas, es una medida durísima que lamentablemente no viene acompañada con un aporte económico. Por favor le pedimos a las autoridades que empaticen con los comerciantes, que empaticen con la clase media de nuestra sociedad que hoy día está siendo la más afectada. Hoy día no puede abrir su negocio, no puede atender al público, no tienen ingresos, por lo tanto hoy día no tienen principalmente qué comer ni cómo sustentar a su familia. Le pedimos por favor que empaticen que estas medidas de cuarentena, que sabemos que a lo mejor es necesario dado el nivel de contagio, vayan acompañadas de medidas concretas que ayuden a paliar estas graves consecuencias. Los almacenes de barrio también deberán cerrar sus puertas a las 20 horas, lo que podría generar serios problemas a emprendedores y locatarios. Estas medidas se aplicarán durante marzo y se analizará su extensión por más semanas a fines de este mes. Además, desde este sábado el nuevo horario para el toque de queda se adelanta a las 22 horas en todo el territorio nacional.